El Festival de las Artes en Poza Rica involucra a diferentes artistas locales, quienes hacen la invitación, además que se tendrán algunos homenajeados que cuya obra o trayectoria han contribuido al desarrollo cultural de esta ciudad, entre algunos están Alberto Cruz, Sonia T, Juan Manuel, entre otros. El tema musical del Festival de las Artes tendrá su trayectoria, dice Rocázares. Así lo pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar como Rocázares, Los Mambotango, Roy Los Mambotango en las redes, así que estamos prestos, tienen que venir al festival del 5 al 9, del 3 al 9 me parece, y el 5 inauguramos y nos vamos a París. Mi nombre es Alberto Cruz y soy director escénico de los grupos de teatro Oro Negro y Los Negros del 32. Pues estoy muy contento porque voy a tener un reconocimiento por 26 años de hacer teatro en Poza Rica, Coatzinpla. Sí, mira, la presentación, el homenaje al ballet a ti, porque yo digo que es un homenaje pero pues es a todo el ballet, no nada más a Sonia T. Ese homenaje va a ser el día 7 a las 8 de la noche, en la esplanada del Palacio Municipal. Es el día 7 de octubre a partir de las 6 de la tarde en el Parque Juárez, se llama Rock en el Juárez. Son 5 bandas locales de rock. Soy Juan Manuel Alonso Rodríguez, Premio Nacional de la Juventud 2014. Estoy siendo nominado al Premio Internacional por la Paz de la Fundación Kid Rights. Mi nombre es Diego Daniel, soy cantante, curiosamente posadicente. Hace un tributo a Juan Gabriel con 22 músicos en el escenario. Mi nombre es Roberto Ramírez Pérez, soy director de ballet Quimbamba. Son cerca de 100 bailarines, involucrando diferentes ballet de la región, no tan solo de la localidad. Me llamo Lauro Aldana, compositor, cantante de la ciudad de Poja Rica, Veracruz. Yo soy la profesora Gugi Villegas Cardel, directora de Gugi Danza School. Nosotros vamos a participar en el Parque Cortemo, el día viernes 7, vamos a estar a las 5 de la tarde. Invitamos a toda la ciudadanía que nos acompañe. Y los estoy invitando a que vayan a ver nuestro Beteatro Migrantes en el sección 30, el 8 de octubre a las 7 de la noche. Los invitamos a todos los eventos, que van a ser maravillosos, de talentos y maestros de aquí, de personas de aquí, de nuestro lugar. Y aparte que vienen de otras partes. O sea, todos los eventos son muy bonitos. Los invitamos a que vayan, a que esté lleno, que sea un éxito este festival. Tenemos rock pop con Siberia y con Fonética. Tenemos un rock un poquito acá más como un logochón con un radioscopio. Es por el tercer año que es el festival. Es el tercer año que existe la escena rock y la parte, la participación de las bandas de rock. Y es porque el rock and roll siempre ha estado vivo en la ciudad y es parte importante dentro de nuestra sociedad. Entonces, los estamos esperando a todos a que asistan el 7. Apoyen a las bandas, tanto de Poza Rica como las de Jalapa, porque la intención de este festival es que nos la pasemos bien y que... Y viva el rock and roll. Y por supuesto también yo exhorto a la gente que nos está viendo o a la gente que me está escuchando a que compartamos, a que compartamos este festival, a que dejemos de compartir las cosas malas que suceden en nuestra ciudad, porque con eso le decimos a la gente que no vengan. Compartamos las cosas buenas como Poza Rica de las Artes y digamos a la gente que en Poza Rica se puede visitar, que en Poza Rica existen cosas como Poza Rica de las Artes, buenas como estas. Suceden pocas ocasiones y creo que hay que compartirlas para que la gente lo sepa. Claro, quiero invitarlos a todos al festival de Poza Rica de las Artes. Yo creo que es el mejor festival que hay en todo el estado. Es un festival con gran aceptación, muy profesional, muy atinado en sus artistas que invitaron. Los queremos invitar en lo mío, en lo personal, el día jueves 6 de octubre. Creemos que los turistas que lleguen y nos visiten, vean este tipo de acciones y se queden maravillados. Tenemos muy buena gastronomía, mucha cultura, muchas cosas que ver, playas. Entonces sí creemos que el mundo Totonacapan es un compendio de todas estas maravillas con las que contamos y lo que queremos es que se difunda y se promueva por parte de ustedes, obviamente, por parte de nosotros. Y muy importante porque al promover la economía también, ayuda a mucha gente, a muchas familias con empleos, ¿no? En su momento. Así es. La cita será a partir del lunes 3 de octubre, dice la directora de Poza Rica de las Artes, María del Carmen Ramírez. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.